bueno cordial saludo para todos a tanto los estudiantes de logística del comercio internacional 3 de la asignatura de cadena de suministro de abastecimiento y de igual manera pues a nuestro invitado especial el señor norlando rueda de la empresa legis en el caso de hoy pues está invitado para compartirnos todo lo relacionado con legis cómics de la ufps vamos a hablar al inicio de nuestra clase de hoy jóvenes sobre esta charla y capacitación tan importante del sistema de inteligencia comercial legis cómics y previo a ello para darle espacio y saludar a nuestro invitado especial norlando rueda previo a ello quiero comentar es lo siguiente resulta que en nuestro plat se les ha compartido un espacio para que ustedes desde este enlace que estoy mostrando en pantalla en el logo de legis cómics puede ingresar directamente al enlace que ahorita en minutos nuestro invitado les compartirá y les hablará cómo ingresar pero junto con ello también nosotros contamos en la universidad desde nuestro divisis con un espacio que llamamos nosotros indocómex que es ese espacio de como lo están viendo en pantalla de ingreso a un espacio virtual que en algún momento unos compañeros de ustedes graduados ya en comercio internacional ingresaron y pero donde se graduaron o emitieron o dejaron un proyecto de grado totalmente visual sobre plataformas tecnológicas de manejo de en este caso exportaciones entonces aquí hay tres módulos de modalidades de guía básica de exportación y documentos totalmente editables para que podamos nosotros los estudiantes y profesores desarrollar ese ejercicio en todo lo correspondiente a exportación y previo a este pero posterior a este proceso ya estamos trabajando con otros estudiantes en el módulo o en la enlace de todo lo correspondiente a importaciones y la idea es que cada uno de los proyectos de grado que se dirijan por estos elementos tecnológicos digitales pues también dejen o nos compartan esa evidencia de ese proyecto de grado con este manejo de plataformas entonces de anteción pues de antemano en orlando sin sin tener tanto tanto tiempo de hablar en mí en este proceso de apertura pues le doy la gracia por parte de la universidad francisco de pablo santander el plan de estudios de comercio internacional y sus directivas esta semana tenemos semana de comercio internacional del cual pues a todos los estudiantes y de igual manera usted en orlando le hacemos partícipe de esta actividad y pues este espacio es el espacio de la de la cuarta sesión de legis cómex donde vamos a hablar jóvenes y pues cada uno que verán estas grabaciones sobre el sistema de inteligencia comercial no solamente en el módulo de distribución física internacional y cadena de suministro y abastecimiento sino en algunos otros módulos adicionales a los que ya se han grabado y se han subido a este canal de youtube entonces orlando muchas gracias a usted por el espacio le presento 33 estudiantes de logística del comercio internacional grupo hoy perfecto profesores muchísimas gracias y nuevamente pues y gracias también a todos por el espacio porque pues sé que ustedes ya en este en esta etapa pues viendo este tema puntual de logística quizás y ya conozcan o hayan visto algunos tips dentro de legis cómex de pronto algunos de ustedes conozcan legis cómex de una manera de pronto más profunda otros más y digamos la ha sido ocasional pero pues la idea es conocer mucho más de lo que nos da esta herramienta por medio de estas sesiones como hoy queremos más de legis cómex por supuesto la idea es de pronto iniciar esta sesión con con ese fuerte en tema logístico ya que ustedes están precisamente en este en esta materia en esta área y pues allí veremos entonces una sección muy muy de tipo informativa muy educativa que nos va a dar todo este plus en tema logístico y también por supuesto y en esos módulos prácticos que son pues muy de tipo pues estadístico data numérico y demás profesor creo que iba a agregar algo más sí señor pues igual dándole este espacio de bienvenida también quería complementar sus palabras y pues ya sin más preámbulo iniciar su charla comentándoles a todos los estudiantes tanto que están en este momento con nosotros como los que nos van a ver en la grabación que recordemos que el futuro de la educación en cuanto a comercio negocios y logística internacional se está totalmente digitalizando y cada uno de estos sistemas de inteligencia las bases de datos las plataformas en el proceso de de pronto en este momento que ustedes están en formación de pronto no le ven tanto esa funcionalidad irán una charla o una capacitación o una plataforma más pero créanme señores ustedes en este momento norlando están en séptimo semestre los jóvenes que están aquí con usted y en séptimo semestre ellos les quedan dos semestres para ir a sus prácticas profesionales en noveno ellos van a su práctica y muy probablemente en cada una de esas empresas donde están en esas prácticas profesionales les van a requerir manejo de bases de datos y de información de este tipo de plataformas ya sea de información del ministerio ya sea el ex cómex ya sea de cualquier otra base de datos digital y esto se puede considerar jóvenes como una habilidad una competencia adicional una competencia digital o una habilidad blanda que tenemos nosotros los profesionales para llegar y competir en esa práctica profesional o cuando seamos graduados y ahorita no hablando nos hablará un poco de ello como ya lo hemos hecho con otros grupos eso va a ser una una ventaja competitiva por parte nuestra por una habilidad nuestra entonces mucho ojo con esta grabación de hoy que va a quedar en nuestro canal de youtube y con las demás que poco a poco ustedes pueden ir y revisando en una lista de reproducción que se ha creado justamente en ese canal de youtube del programa de comercio internacional que se llama legis cómics y allí están grabados grabadas todas las capacitaciones que desde el año pasado en orlando rueda nos ha venido acompañando sin más preámbulo no le quito más tiempo en orlando muchas gracias por su tiempo claro que sí profesor no muchas gracias nuevamente por esas esa introducción también y pues así es efectivamente vamos a conocer esa esa importancia de de todo lo que nos da legis cómics como herramienta no sólo académica sino pues también en su futuro laboral y ustedes como futuros profesionales de comercio exterior o negocios internacionales pues van a tener mucha más contacto y su labor diaria va a ser muy enfocada en esto que veremos hoy que es todo el tema de data gráfica análisis y demás entonces para comenzar pues voy a compartirles la pantalla de mi navegador también como un buen hábito de pronto lo han visto ya sea obvio o en ocasiones anteriores también ustedes han conocido cómo ingresar a legis cómics pero no está además recordarles y pues dejar allí en en mente de todos cómo es que entramos cómo es que llegamos a a legis cómics entonces acá ya como ustedes están viendo en la pantalla de mi navegador desde la página principal de la de la universidad allí encontramos una pues una sección dentro de esa cinta gris que ven ahí enfrente una sección o una cinta con unas opciones donde encontramos la sección de dependencias y allí pues nos da la posibilidad de escoger biblioteca que es a donde queremos ir en la biblioteca virtual de la universidad llamada eduardo cotelamos y en este menú que nos da también hay una opción llamada biblioteca virtual como ven en mi pantalla y allí escogen pues base suscripción que es la opción pues de por donde llegamos a las bases de datos y nos abre esta página con todas las bases de datos o suscripciones pues que tiene la universidad como recursos digitales en diferentes áreas y pues allí es donde encontramos la la herramienta que trabajaremos hoy llamada legis cómics y cuando damos clic en legis cómics básicamente nos pide que nos logueemos con el usuario y contraseña que pues no es más que nuestro código estudiante y pues acá igualmente es el mismo código seguido de estas letras en mayúscula es decir el logueo es muy sencillo muy fácil y ya estando logueados pues nos abre ya legis cómics que como ustedes ven como nos dice allí pues en pantalla nos da también un tema normativo fuerte también por supuesto nos da pues un o nos dice que realmente legis cómics es un sistema de inteligencia comercial es un sistema de inteligencia de negocios que les permite a ustedes por supuesto hacer análisis de mercados estudios e investigaciones conseguir clientes en el exterior por ejemplo conseguir proveedores en el exterior para cualquier producto de cualquier empresa de cualquier país y conocer precios de cómo se está comprando vendiendo x o y producto que es una de las tantas funcionalidades que nos da legis cómics pues en esta en estos diferentes herramientas o módulos porque debajo de esta imagen que ustedes ven encontramos la parrilla de módulos que pues es bastante grueso todos los contenidos que nos da legis cómics algunos de estos módulos como les vengo diciendo son de pronto normativos es decir muy textuales algunos otros módulos serán muy prácticos muy numéricos muy estadístico muy gráficos que es el enfoque que le daremos hoy también y por supuesto eran otros módulos que quizás son más de tipo práctico más estadístico y numérico que como les digo yo pues es donde haremos unos ejercicios unos enunciados con los cuales trabajaremos el día de hoy entonces esto pues es un vistazo como les digo de lo que podremos trabajar o encontrar y pues como les venía diciendo también en enfoque o acorde a su temática actual de logística empezaré por mostrarles dentro de un módulo que es muy grande muy robusto en información y muy educativo es este llamado universidades abc en este módulo cuando ingresamos de dicho ustedes ya estando logueados ojalá puedan entrar loguearse en y hacer los ejercicios que haremos y en el transcurso de la sesión de hoy para que conozcan mucho más los módulos como lo dice el profe por supuesto si ustedes algunos tengan dudas preguntas inquietudes pueden hacerlas sin ningún inconveniente es decir ustedes pueden preguntar consultar y pues hacer cualquier pregunta que tengan allí en el chat o levantando la mano como les quede mejor y ya estando entonces en este módulo universidades abc dentro de sus diferentes áreas o secciones que son varias eso es una herramienta pues un módulo muy robusto allí encontramos algunas de estas secciones que son muy informativas algunas son muy prácticas y muy grandes y dentro de esas ayudas o dentro de esas secciones está puntualmente llamada logística transporte y dfi recuerden que estamos en el módulo llamado universidades abc allí encontramos esa sección llamada logística transporte dfi que nos da unas subsecciones diferentes pues con una información muy valiosa en todo el tema logístico y que de hecho este año tuvo una renovación importante de pronto los que no han entrado o no conocían el cambio que ha tenido visual o si ustedes de pronto hace x meses o el semestre pasado tuvieron alguna sesión de pues del tema de de capacitación elegís comex de pronto vieron una versión anterior a la que se tiene acá en las diferentes opciones de este de esta sección de logística o este módulo como tal llamado universidades abc del comercio exterior o pues el comercio internacional y una a que recuerden estamos en logística y su primera opción es generalidades resulta que acá en generalidades encontramos diferentes temas que nos enseña desde lo básico entonces por ejemplo y acá encontramos desde pero ustedes de pronto cuando escuchan el abc de algo y uno siempre pues para que lo tengan también en su en su radar cuando ustedes escuchen el abc es porque nos enseña desde lo básico es decir el abc pues como en este caso de este módulo a veces el comercio internacional y nos enseña desde la base y en esta sección de logística lo vemos por ejemplo acá resulta que encontramos una sección muy de pronto algunos la ven como muy sencilla llamada pictogramas y si yo escojo allí pictogramas él me muestra esos símbolos o imágenes que vamos a encontrar en los diferentes tipos de cajas o embalajes y que nos van a decir qué significa cada uno y para qué sirve cada uno de ellos entonces eso es algo de pronto sencillo visual por ejemplo en la parte de empaque resulta que acá en la sección de empaque él nos enseña primero pues y qué empaque escoger para el producto que escogimos comercializar entonces acá encontramos pues los tipos de empaque que existen aquí unos aspectos relevantes interesantes que yo ahora lo revisen en el momento de que ustedes elijan el empaque principales materiales utilizados para cada uno de los materiales que nos da esta sección nos enseña cuáles son sus ventajas y desventajas entonces es un vistazo de lo que ustedes pueden encontrar o lo que les enseña respecto a empaque que pues es una de las tantas ítems que encontramos en tema logístico transporte y dfi o distribución física internacional acá también nos enseña mucho sobre embalaje entonces en embalaje cuando ingresamos él nos da pues también unas definiciones o unos tips como que hay que tener en cuenta y las características costo ciclo de vida legislación riesgos que tienen los productos o las mercancías o los embalajes y pues debajo nos da de acuerdo a los tipos de producto que pues tipos de productos recuerdos embalaje podemos encontrar y por supuesto los tipos de embalaje que se pueden usar para los diferentes productos igualmente acá nos muestra una sección de etiquetado y marcado donde en etiquetado pues nos da una algo muy conciso de pues las especificaciones y medidas que debe tener una etiqueta y por supuesto las etiquetas que puede encontrar en cualquier caja o embalaje para su distribución logística entonces esto ya es más de tipo visual y siguiendo con marcas marcado resulta que ya en marcado encontramos entonces qué es el marcado diferentes características y tipos de marcas que existen es decir no marcas de productos y nuevo tipo de marcaje en las cajas o embalajes un ejemplo muy visual de pronto muy didáctico de cómo debe estar o verse la marcación de una caja o embalaje y eso pues como ven allí nos da un recorrido por diferentes secciones tipos de carga por supuesto entonces nos enseña conceptos de carga y los diferentes tipos de carga si es granel si es animales y es pesada etcétera y por supuesto algo importante que nos da que al final el tema de y de esta sección de logística transporte y el tema de los cinco temas entonces acá en los términos de negociación internacional o incotermos cuando ingresamos esto es muy interesante porque él nos da dos secciones en este tema de incotermos se nos da dos dos partes una con las definiciones más profundas y conceptos más amplios de todos los incotermos y todo lo que lleva a cada uno de ellos y una presentación de pronto más explícita y dinámica o visual de los cinco terceros entonces cuando entro a esa él nos da la lista de todos los incotermos que quedaron por supuesto desde 2020 esto pues se actualizan cada 10 años con algunas pequeñas modificaciones para que lo tengan muy en cuenta y también y por supuesto dentro de cada incoter por ejemplo en el caso primero que es al que está allí el x works nos muestra pues que significan esas siglas que traducen un concepto o un significado pues muy muy sencillo de entender una animación donde nos ilustra hasta dónde llega la mercancía en este término de negociación unas consideraciones importantes y por supuesto de una forma muy visual también el ciclo de vida o el proceso que tiene la mercancía en su tema desde el punto de vista logístico donde vemos que en colores nos enseña en estas convenciones de colores nos enseña hasta dónde llega el costo y riesgo de cada incotermos que en este caso yo pues en el x works dejo la mercancía en mi bodega como nos mostraba la animación es decir yo entrego la mercancía en la puerta a mi bodega de ahí en adelante todo corre por cuenta del comprador hasta llegar a manos de él y así con cualquiera que ustedes elijan por ejemplo acá en el caso de fob igualmente nos enseña qué significa que traduce la animación nos dice hasta dónde llega la mercancía en este incoterm que con sólo ver esto deducimos que la mercancía llega hasta que se montó al medio de transporte o al barco y efectivamente si yo bajo hasta el proceso logístico que pues nos muestra este incoterm yo como vendedor efectivamente llegó hasta que la mercancía se cargó ya en adelante pues ya corre por cuenta del comprador entonces si el barco se hundió se quemó lo secuestraron ya yo no tengo allí como vendedor nada que ver porque ya es por cuenta del comprador el tema de riesgo y costo entonces eso pues y como ven allí todo este tema ya corre por cuenta del comprador y pues eso es lo que nos muestra esa sección de incoterms muy sencillo pues muy visual en esta parte que estamos de logística transportes de efe y en las generalidades ya también esta sección nos da acá una sección llamada transporte que nos amplía mucho más toda la información y en tema de transporte marítimo aéreo y terrestre en donde acá encontramos pues y una información mucho más profunda para este caso por ejemplo transporte marítimo si le digo acá más información él entonces nos da una información muy amplia de los contenedores donde nos enseña por qué se usa un contenedor datos históricos normas partes de un contenedor por ejemplo que es muy visual tipos de contenedores donde pues nos enseña cada tipo de contenedor qué capacidades o qué pues medidas o peso tiene y pues nos muestra por supuesto en qué tipo de carga principal se debe usar este tipo de cada tipo de contenedor entonces eso pues es una un vistazo pues que encontramos allí como ven es bastante amplia todo el contenido entonces eso es algo que nos muestra allí esta sección de de tipos de contenedores y debajo nos muestra una sección de rutas marítimas y acá en rutas marítimas entonces tenemos que encontramos una pues una es algo muy interesante muy puntual pero a muchos les gusta esta sección por lo siguiente y es que nos da estas tres principales regiones con las que tenemos contactos comerciales por ejemplo se escojo acá en américa y escojo cualquiera de los países que está allí en esa lista supongamos que escojo ecuador después que escojo el país me muestra los países que son principales socios comerciales en este caso de ecuador entonces esta sección se llama rutas marítimas porque cuando escojo cualquiera de ellos supongamos que escogiera rusia entonces doy clic en rusia él me muestra pues como dice acá rutas marítimas entre rusia y ecuador y él me da entonces un pues un pequeño ya cuadro de acuerdo pues a los puertos y como dice aquí o bueno al tanto al puerto como la línea naviera como vemos acá en esas pestañas los días que se demora la mercancía en llegar en este caso pues de ecuador a rusia de acuerdo al puerto que pues vemos allí tanto de entrada o salida entonces esto pues es un vistazo un ejemplo de lo que encontramos en en esta sección de rutas marítimas realmente es muy sencillo pero bastante interesante la información que nos puede dar esta sección esta etapa o este ítem llamado transporte que como veíamos pues nos permite ver mucho más información en transporte marítimo aéreo o terrestre y en transporte aéreo por ejemplo también nos da mucha más información como el caso pues la tipos de aviones por supuesto los contenedores aéreos que van de acuerdo pues a su medida capacidades y demás nos muestra también esas características de contenedores aéreos y pues eso es lo que encontramos en este tipo de de información más de transporte aéreo con la sección de principales aeropuertos de carga del mundo y pues transporte terrestre también nos da mucha más información sobre ya de pronto enfocada en el tema de vehículos de carga o de transporte terrestre de carga y pues nos muestra cada uno de ellos sus principales características algo muy sencillo pero muy visual muy educativo y por supuesto la designación de vehículos de acuerdo a sus ejes o si es sencillo doble etcétera pues allí nos muestra la capacidad de carga de cada uno entonces esto pues es una visual de lo que encontramos en este módulo o en esta sección de logística transporte y dfi dentro del módulo llamado universidades abc entonces esto pues es lo que quería mostrar para comenzar o para iniciar la sesión de hoy y conocer de pronto esto más de tipo logístico para para ustedes que están viendo ese tema puntual de tema logístico y por supuesto y ahora sí pues de pronto ya entrando en materia o entrando en en la la practicidad que tendremos hoy en esos módulos más de tipo numéricos o o estadísticos y gráficos y después que es el fuerte de la sesión de hoy les quiero compartir unos enunciados o unas imágenes para pues conocer mucho más de lo que nos da esta herramienta por supuesto recordarles con el logo de legis cómics donde están ustedes en legis cómics consultando cualquier módulo con el logo de legis cómics ustedes vuelven a la página principal o al home donde encuentran por supuesto pues todos los módulos y pues como decimos enfocados pues en las diferentes opciones que hoy daremos pues pronto un tema más más de tipo y práctico o pues muy 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 enfocado en esos módulos que son bastante gruesos en tema de análisis y data entonces para comenzar voy a mostrarles voy a compartirles nuevamente mi pantalla con un enunciado que pues es muy muy interesante lo que le hemos hecho este tipo de ejercicio lo hemos hecho con diferentes grupos también para conocer la importancia de esos módulos que trabajaremos hoy entonces como en pantalla lo que nos muestra este ejercicio es que hagamos una búsqueda detallada y acumulada de los productos que compró esta empresa que vemos en pantalla el año pasado es decir lo que importó esta empresa el año pasado 2020 entonces como nos dice en el cuadro celeste empezaremos con el módulo llamado estadísticas de comercio exterior que pues es con el que veremos o arrancaremos con esta con esa practicidad quedaremos hoy y nuevamente les comparto entonces la pantalla de mi navegador pues como estábamos en legis comics y acá ya estando nuevamente en legis comics entonces encontramos que el módulo estadísticas de comercio exterior es el primero que está allí en la parrilla de módulos donde pues al ingresar a este módulo estadísticas con el que queremos ese ejercicio que veamos en pantalla el pues nos va a mostrar unos filtros iniciales muy sencillos que veremos pues en los módulos que trabajaremos hoy donde primero escojo una región que para nosotros es américa el país que queremos consultar y el tipo de intercambio que queremos ver unas compras o importaciones muy al detalle muy amplio lo que nos va a mostrar este módulo en este pues en este ejercicio que estamos haciendo y el ejercicio nos decía que lo hiciéramos de todo el año 2020 entonces el próximo filtro que es el rango de tiempo nos pide que lo hagamos y de hecho aquí nos dice que podemos escoger máximo un año podemos escoger un mes dos meses tres meses máximo un año y nos pide puntualmente entonces que escojamos todo el año 2020 de enero a diciembre del 2020 y en este cajón azul de filtros entonces él nos decía que buscáramos las importaciones o compras que hizo una empresa en particular llamada Arturo Cacho entonces allí en este cajón de filtros yo veo que la lista es bastante amplia la lista de filtros es bastante amplia y encontramos que podemos escoger algún producto en particular esto es importante algún grupo de productos en particular algún país en especial o alguna empresa como es el caso del ejercicio que estamos haciendo queremos buscar una empresa en especial entonces escojo la opción de importador porque elegí aquí arriba que lo que queremos hacer es una estadística de importaciones y entonces ya debajo en ese cajón de filtros simplemente escribo el nombre escribo Arturo ustedes ven automáticamente a medida que yo voy digitando y me van mostrando las opciones de los tipos de filtros que pueden haber y sin saberme el lead ni nada por el estilo de esta empresa ahí ya está en pantalla la escojo y siempre con este botón azul deben darle clic en agregar eso es importante entonces esto pues es algo muy valioso es decir es un punto clave que nos permite pues hacer filtros ya de hecho ahorita hacemos otro ejercicio muy interesante también y en este ejemplo para este caso simplemente pues ya esto es todo lo que me está pidiendo el ejercicio importaciones o sea compras aquí en Colombia en el año pasado de esta empresa Arturo Calle eso es todo y al final de la página al final final hay un cuadro verde grande que dice ejecutar reporte y es allí donde debemos dar clic para que nos abra una nueva pestaña en el navegador ya con el reporte detallado de ese informe que quisimos ejecutar entonces él aquí está cargando la página pero lo que me va a mostrar primero que todo es una gráfica que me va a mostrar el top 10 de productos que más compra o importa esta empresa que en este caso vemos que lo que más compra es calzados o sea zapatos baúles, maletas o maletines tejidos o telas de algodón telas de lana ligamento, tafetán bueno allí pues nos dirá todo lo que esta empresa importa entonces esto es lo que nos muestra inicialmente pero acá también les cuento esta gráfica es muy dinámica y pues muy muy didáctica porque aparte de cambiar el tipo de gráfica como ustedes ven acá también nos permite seleccionar la variable que se está graficando entonces supongamos que yo aquí quisiera ver en la gráfica solamente los países de donde más se está comprando esta empresa productos donde más se está trayendo aquí a Colombia Arturo Calle productos le doy clic allí a esa opción la gráfica carga o cambia y me dice que de donde más trae productos es de China seguido de Brasil luego Italia luego India y pues así sucesivamente pero les decía yo que lo más importante del módulo no es su su gráfica sino lo más importante es toda la data o toda la información que nos da por eso el módulo se llama estadísticas de comercio exterior porque debajo de la gráfica encontramos una tabla bastante amplia bastante robusta que nos da los detalles de todas las compras o importaciones que hizo esta empresa en el 2020 entonces resulta que acá encontramos que todas las importaciones están ordenadas cronológicamente de enero a diciembre del 2020 cada fila es decir cada registro en esta tabla es una respectiva declaración de importación y más a la derecha les resalto datos relevantes como por ejemplo la aduana por donde ingresó la mercancía más a la derecha datos de pronto esta tabla es muy grande y siempre les resalto datos importantes como por ejemplo el agente aduanero usado para el ingreso pues de la mercancía más a la derecha por supuesto el dato o el detalle del importador que fue el filtro que hicimos que pues es la empresa Arturo Calle donde nos da pues su NEED nos da inclusive hasta su dirección y su teléfono más a la derecha por supuesto todos los códigos de partida de todos los productos que esta empresa trae al país o que trajo en el 2020 más a la derecha es importantísimo las cantidades es decir de acuerdo a su unidad comercial que cantidad se trajo se importó o se compró de cada tipo de producto de cada partida de la ancillaria más a la derecha también importante el embalaje de cada producto el peso en kilos y algo muy relevante que siempre les muestro a todos aquí más a la derecha es que nos da el nombre de todos los proveedores es decir aquí podemos encontrar los proveedores de cualquier producto que querramos traer o importar en este caso nos muestra todos los proveedores que tiene esta empresa Arturo Calle en cualquier país de donde ellos traen mercancía entonces nos muestra nos muestra pues su proveedor su país su ciudad hasta su dirección y hasta un dato de contacto de esas empresas en X o Y país que sean proveedoras de Arturo Calle que fue el filtro que hicimos también más a la derecha dato súper importante y relevante es que encontramos el dato ya de numérico es decir ya el valor como tal en dólares de cada importación y por supuesto pues su precio unitario pero importante acá es el precio unitario por de acuerdo a la unidad comercial entonces aquí vemos el costo unitario de acuerdo al producto por ejemplo ya sea costo unitario de cada metro de tela de cada maleta de cada par de zapatos de cada miles de botones X productos que traen y de aquí en adelante pues el valor de empresas colombianos entonces es súper importante conocer pues así de pronto a grandes rasgos toda esta información que nos da detallada este módulo llamado estadísticas de comercio exterior que pues es un módulo como ven ustedes bastante amplio en información es un módulo muy grueso en data y en pues y en estadística que es el módulo con el que empezamos hoy pero entonces si ustedes recuerdan el ejercicio nos decía haga una búsqueda detallada y acumulada de los productos que compró la empresa Arturo Gallo resulta que esta tabla nos da una ventaja y es que acá vemos el detallado pero también podemos tener resultados acumulados es decir yo aquí puedo seleccionar esta opción y él me habilita esta lista desplegable donde yo puedo acumular los resultados supongamos por país de donde esta empresa compró bueno tener el detalle mucho más en data y en este caso me dice que revisemos los productos entonces yo aquí le digo código de partida recuerden que siempre elegís cómics cuando es producto es código de partida y él se demoró unos segundos cargando la información y me acumuló todas las importaciones o compras por producto es decir por código de partida como en los registros ya no son 100 sino son 96 y vemos entonces que acá me muestra pues cada partida arancelaria qué partida es qué tipo de producto es y pues todas sus respectivas datos numéricos como peso cantidades valores etcétera etcétera esto es pues lo que quería mostrarles en este primer módulo llamado estadísticas de comercio exterior que pues es bastante amplio bastante interesante que aquí el mensaje también es que ustedes puedan hacer todos los filtros que deseen es decir acá en este en este cajón de filtros pueden ustedes escoger pues más productos o agregar productos y combinarlos con filtros de empresas bueno x cantidad de 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 filtros o de pues ejercicios o productos que ustedes quieran filtrar y por ejemplo les comparto ejercicio rápido para para que ustedes conozcan más del potencial de este módulo llamado estadísticas les quiero mostrar este ejercicio que tenemos en pantalla y nos dice en cuál mes el 2019 se vendieron más frutas peruanas a Estados Unidos dato interesante les voy a mostrar cómo se desarrolla por ahí mismo como ven por el módulo de estadísticas muy sencillo y resulta que acá entonces en el en el pues en el módulo que estamos viendo un momentico que les comparto mi pantalla nuevamente elegís cómics acá en el módulo que estamos viendo entonces nos pide que revisemos en 2019 pues en cuál mes se vendieron más frutas peruanas a Estados Unidos entonces acá lo que yo voy a hacer en este módulo es que arriba ya no es Colombia ya ahora nos está preguntando por Perú en este caso nos habla de ventas o exportaciones nos pide el 2019 muy bien entonces de enero a diciembre del 2019 y en el cajón de filtros me está pidiendo un país en particular esta es la opción de país que en este caso pues es Estados Unidos como ven ustedes siempre agreguen el filtro para que pase a la derecha y importantísimo si ustedes se dan cuenta me decía las frutas peruanas o sea frutas que se produzcan en Perú y recuerden ustedes que pronto están un poco ya más avanzados en temas pues en su carrera conocerán que cuando hablamos de código de partida pues es un producto único pero el capítulo del arancel es el que reúne todos esos subtipos o subgrupos de producto que maneja en cada capítulo y para que también se familiaricen y recuerden que en una partida de la arancelaria los primeros dos dígitos de una partida es el capítulo en este caso yo ya sé el capítulo 08 es el que contiene todas las frutas o frutos y pues demás y digamoslo así temas como dice allí hasta los agrios agrego ese filtro donde pues voy a ver el dato de todas las frutas que exportó Perú hacia Estados Unidos y al final nuevamente de esta página está la opción de ejecutar reporte entonces allí pues encontramos una gráfica con el top 10 de productos o de frutas que más vende Perú a Estados Unidos como vemos pues es una gráfica bastante interesante pero pues acá encontramos recuerden el detalle por supuesto más compacto y recuerden que la información más robusta está para nuestra casa o sea para Colombia con otros países la limitación de tener detallado es más más grande entonces no tenemos tanta profundidad en detalle de información para otros países como para el nuestro esto pues es un ejemplo entonces aquí también podemos acumular resultados supongamos por mes como nos muestra acá la lista y escojo esa opción y pues por supuesto él me va a permitir ver o acumular estos resultados que son muchas exportaciones como se dan cuenta de acuerdo al mes entonces ya voy a identificar de los 12 meses de 2019 cuál es el mes en el que más se vendieron frutas acá por la cantidad de registros como se dan cuenta puede que el navegador o la red pues haya que darle tiempo paciencia por el proceso de información que hace esta estadística pero como se dan cuenta ya me organizó de enero a diciembre y ya veo pues a simple vista que el mes donde más se vendieron frutas de Perú a Estados Unidos fue en diciembre entonces allí pues esto es un vistazo de lo que nos permite también hacer Egiscomics en este módulo que estamos viendo llamado estadísticas de comercio exterior y una vez más recuerden con el logo del Egiscomics de la parte superior izquierda ustedes regresan al home o a la página principal de Egiscomics y pues para volver nuevamente a la parrilla de módulos y conocer pues mucho más de lo que nos da esta herramienta por medio de otros módulos también muy interesantes que les quiero mostrar el día de hoy como es por ejemplo el caso del siguiente módulo que vamos a conocer que es bastante interesante entonces les comparto nuevamente un ejercicio bastante puntual para ese módulo que veremos y nos dice lo siguiente y es que por medio del módulo llamado oportunidades comerciales como vemos ahí en el recuadro celeste nos dice que identifiquemos el país con mayor variación positiva es decir aumento porcentual donde nosotros Colombia tenemos oportunidades comerciales para el aceite de palma en bruto entonces eso pues es un ejemplo de lo que podemos hacer con con ese módulo que vamos a ver a continuación llamado oportunidades comerciales y cuando pues cada momento les muestro nuevamente mi pantalla ya elegís cómics cuando estamos nuevamente en elegís cómics en el módulo oportunidades comerciales pues lo identificamos rápidamente acá está el módulo oportunidades comerciales ingresamos este módulo también es muy sencillo o fácil de utilizar y lo que nos pide inicialmente es como en el módulo anterior escoger una región escoger un país en este caso un tipo de intercambio que ya nos habla de comprar y vender que es lo mismo que importar o exportar y nos pide buscar el producto que como nos decía el ejercicio en pantalla que vimos hace un momento pues es el aceite de palma en bruto entonces simplemente escribo aceite de palma en bruto ahí está pues el producto y le digo ejecutar reporte eso es todo lo que lo que va a hacer y efectivamente pues acá ya encuentro una gráfica muy interesante que les voy a explicar pues cómo se interpreta o se lee y resulta que acá en este en esta gráfica dispersión cada burbuja es un país independientemente de su tamaño pero el tamaño está dado principalmente porque entre más grande sea la burbuja quiere decir que el país ese país compra mucho aceite de palma entonces acá encontramos por ejemplo esta gris que dice que es países bajos acá encontramos esta verde que dice que es España si ustedes ven la cifra debajo de cada nombre de país España importa o compra 70 millones 625 mil dólares en aceite de palma países bajos son 127 millones 648 mil dólares de aceite de palma y por acá la más grande dice que es México curiosamente se deduce con esta gráfica que México es el país que más compra o importa aceite de palma en el mundo entonces resulta que si ustedes ven el eje horizontal encontramos la palabra participación y esto es porque entre más a la derecha significa que nosotros Colombia tenemos más más participación en el mercado como ven aquí esta rojita que está al límite o al ras del 100 significa que le vendemos prácticamente todo el aceite de palma que importa Brasil si se dan cuenta son 563 millones 365 mil dólares que ellos importan en aceite de palma y se lo estamos vendiendo nosotros acá hay otra por ejemplo Guyana también pues es una cifra muy pequeña no alcanza a ser pues no alcanzan a ser 420 mil dólares pues ni medio millón de dólares y pues bueno ahí vemos entonces otras cifras importantes por ejemplo en Italia pues por acá hay otro que es Chile también ahí vemos una gráfica interesante pero pues debajo de esa gráfica también encontramos un cuadro con el resumen de esos países que también están en la gráfica y que nos permite o nos muestra esa ese detalle de pronto más numérico de lo mismo que nos da la gráfica la participación las ventas o compras que hace el país lo que nosotros le vendemos entonces allí pues es un dato bastante interesante pero pues este módulo no termina allí este módulo de hecho nos da más información aparte de esto y les voy a mostrar entonces otro enunciado para que conozcamos mucho más el potencial que nos da este módulo donde como ustedes ven en pantalla en un momento les comparto como ustedes están viendo en pantalla nos dice aquí que con el mismo módulo oportunidades comerciales cuáles productos colombianos del sector azúcares y confitería tienen oportunidad comercial en India algo interesante y pues esto se da porque resulta que el módulo oportunidades comerciales también nos da información no solo por producto como hicimos ahorita con el aceite de palma sino por sector económico como en este ejemplo que tenemos enfrente entonces acá resulta que en el módulo de oportunidades comerciales ustedes se dan cuenta aparte de producto nos da la opción de sector y resulta que acá entonces cuando yo escojo sector escojo acá una región como en los demás módulos un país un tipo de intercambio y acá ya me da la lista de sectores que es bastante amplia es bastante pues grueso toda la información que nos dan sectores económicos y el que nos está pidiendo el ejercicio como se dan cuenta en pantalla es el sector azúcares confitería entonces al escoger ese sector que en la lista pues lo tenemos allí azúcares y confitería entonces simplemente le digo aplicar y él nos da entonces un mapa de calor pues acá hay algo interesante donde podríamos deducir en resumen que para el sector de azúcares y confitería tenemos tenemos pues oportunidades en casi todo el mundo pero el ejercicio nos está pidiendo que revisemos para India puntualmente entonces cuando yo aquí rápidamente identifico este país que es India el que tenemos acá ya si ustedes ven que hay puntos muy acumulados ustedes con estos botones que están en la parte superior izquierda del mapa de calor que nos están mostrando acá yo puedo ampliar pues el mapa para que me muestre o me despeje un poco más esos países pero nos está preguntando por India acá puntualmente y me dice que este país tiene oportunidades comerciales para dos productos del sector azúcares y confitería entonces cuando escojo esta opción o selecciono esta lista me dice que para bombones caramelos confites todo lo que es confitería dulcería pues demás tipos de esos productos y los demás artículos de confitería sin cacao incluido el chocolate blanco entonces cuando escojo cualquiera de estos dos productos y le digo acá en ejecutar reporte en este botón verde él me da o me arroja entonces una una pestaña pues con más información con más pues datos de ese país puntualmente que escogimos que fue India y me da cultura de negocios perfil económico logístico toda la información del país como ustedes ven es bastante amplia bastante importante por ejemplo tan solo en cultura de negocios voy a encontrar pues toda la información del país en tema de horarios en tema de pues todo lo que es vestimenta o vestuario saludos obsequios todo eso me lo da la cultura de negocios del país y debajo encontrará entonces un resumen estadístico de todas las variables de ventas de bombones dulce y confite hacia la India como nos lo mostraba el módulo de estadísticas de comercio exterior entonces yo voy a encontrar esa información bastante detallada pues de toda esa esa data o todas esas variables y profundidad que me da el módulo estadísticas pero pues en este módulo también llamado oportunidades comerciales entonces esto es un vistazo de lo que nos da el módulo llamado oportunidades comerciales que como ustedes se dan cuenta pues es bastante visual nos permite buscar oportunidades por producto y sector que es algo muy importante muy valioso y pues esto es puesto quería mostrarles respecto al módulo de oportunidades comerciales recordarles una vez más con el logo de LegisComics ustedes regresan al home o a la página principal donde encuentran toda la parrilla de módulos que pues nos da esta herramienta llamada LegisComics y para conocer más y avanzar más en lo que veremos hoy quiero compartirles nuevamente un ejercicio pues o la ventana de un enunciado bastante interesante y lo que quería mostrarles es lo siguiente es un ejercicio bastante bastante nutritivo para la región para ustedes allí que están en la región nororiente colombiana entonces les comparto lo siguiente para que lo tengan allí pues muy en cuenta y nos dice el enunciado como ven acá en el cuadro inferior nos muestra que el ejercicio lo hagamos por el módulo de ranking ya les muestro el módulo cómo se usa y cómo resolvemos esto porque nos está pidiendo que para el departamento pues lo haremos con Norte de Santander por ejemplo revisemos el comportamiento semestral en la pandemia o sea cómo nos golpeó la pandemia allí en Norte de Santander comparando 2019 y 2020 respecto a los productos exportados o las ventas entonces vamos a ver pues en dólares cómo nos golpeó la pandemia en Norte de Santander en los productos que vendemos o exportamos y podemos llevarnos muchas sorpresas porque puede que nos haya ido muy bien o no pero ya ustedes lo verán ahora por medio de este módulo llamado ranking de importación y exportaciones entonces volviendo a Legis Comex identifico fácilmente el módulo ranking de importación y exportaciones y cuando ingreso a este módulo llamado ranking el entonces me da o me muestra pues unos filtros iniciales como en los demás módulos donde escojo una región un país un tipo de intercambio y fíjense que este módulo ya es diferente es el módulo de ranking porque él me permite escoger muchos años si queremos hacer comparaciones o comparativas que el ejercicio si nos está pidiendo puntualmente que escojamos los años 2019 y 2020 porque en el 2019 pues no había pandemia en 2020 ya teníamos pandemia y pues aquí me pide que hagamos un ranking de productos recuerden que en Legis Comex todo lo que sea productos es código de partida entonces allí escojo esa esa opción de código de partida y el filtro que quiero agregar puntualmente es un departamento aquí está la opción de departamento de origen escribo norte de Santander como ven ustedes los filtros son muy amplios y lo último que me pide el ejercicio como se dan cuenta es que lo hagamos en FOP dólares este tipo de ranking de exportaciones entonces simplemente aquí escojo en la lista la opción FOP dólares como se dan cuenta y al final de la página está nuevamente el cuadro verde que nos dice ejecutar reporte y nos va a dar una gráfica con el pues similar o la gráfica que también veíamos en el en el módulo de de estadísticas con el que empezamos este tema más práctico me dice pues aquí los productos más exportados pero lo importante acá nuevamente es la tabla entonces resulta que acá como ustedes ven y cuando ustedes vean esta opción de huyas estos son derivados mineros en especial del carbón entonces digamos que el ranking para Norte de Santander lo encabeza en estos productos pero de aquí en adelante es que se vuelve interesante porque encontramos fíjense ya el aceite de soya fíjense aquí el aceite de palma y si ustedes se dan cuenta hay productos que se exportaron más en el año que que había pandemia que en el año que no es decir en la pandemia en muchos productos nos fue mejor que cuando no había pandemia entonces se podría resumir que en en el departamento Norte de Santander el comportamiento en pandemia fue muy positivo una balanza más más buena que mala como dicen por ahí en muchos productos y dentro de eso súper interesante fíjense ustedes este particular que me gusta resaltarlo que es el limón Tahiti y si fíjense que el limón Tahiti nos dice que en 2019 cuando no había pandemia se vendieron 179 mil dólares pero en 2020 ya con pandemia y todo se vendió más de millón y medio de dólares de limón Tahiti allí en Norte de Santander se exportó muchísimo limón Tahiti entonces eso pues es bastante valioso bastante importante en lo que encontramos allí y pues si ustedes quieren ver y les quiero mostrar el siguiente ejercicio en el tema pues de hablando de este producto de limón Tahiti allí en Norte de Santander como ustedes se dan cuenta nos llevamos sorpresas y resulta que ahí mismo en este módulo de ranking que estamos viendo voy a compartirles el siguiente enunciado y nos dice que conozcamos la participación porcentual y el ranking de la región o sea Norte de Santander en las exportaciones de limón Tahiti el año el año pasado dato interesante entonces en este mismo módulo que estamos de ranking me pide ya solamente que escoja el 2020 solamente entonces solo escojo 2020 me dice que el ranking lo hagamos por departamentos o regiones pues y el filtro ya entonces es el producto puntualmente que queremos buscar recuerden que el producto es código de partida y escribo limón Tahiti ahí está el producto que estamos buscando agrego como siempre el filtro y lo dejamos en dólares como nos dice el ejercicio pero acá está lo importante y es que como nos dice el ejercicio que agreguemos variación pues el tema de participación perdón porcentual yo puedo ejecutar el reporte pero antes de ejecutar puedo seleccionar variables para que aparezcan en la tabla como ven acá y una de esas variables es la participación entonces yo escojo participación ejecuto este reporte él nuevamente me da pues el ranking de departamentos que fue el ranking que hicimos pero en la tabla entonces ya encuentro que Norte de Santander está en el ranking o en el top 6 de exportaciones de Limón Tahiti en 2020 fíjense ustedes que la exportación de Limón Tahiti la encabeza Santander después Valle del Cauca Antioquia Quindío Nariño Norte de Santander y aquí está la participación porcentual del total de exportaciones del país de Limón Tahiti que pues allí está interesante está muy bien el tema de exportaciones pues de de Limón Tahiti estamos en el ranking allí Norte de Santander entonces esto pues es un dato interesante y es una de las tantas posibilidades que nos da este módulo llamado ranking de importación exportaciones que como ustedes ven nos da unos reportes de pronto más de tipo ejecutivos más objetivos o más puntuales pues para todo lo que querremos ver y conocer este módulo tiene la inmensa ventaja como ustedes ven acá que nos permite filtrar periodos de tiempo entonces pueden hacer reportes por trimestres semestres o meses o simplemente no la seleccionan y hacen reportes comparativos de años la posibilidad que nos da este módulo de poder escoger varios años es muy grande ya que nos permite pues hacer históricos para hacer proyecciones para hacer presupuestos en sus proyectos futuras tesis en sus trabajos de grado o análisis o estudios en general que hagan en su día a día entonces eso pues quería también mostrarles en esta en este módulo importantísimo que vimos hoy y pues que nos resume el potencial que tiene el EGISCómez respecto a toda esta información estadística y data que nos da con los diferentes ejercicios que hicimos el día de hoy entonces esto pues es el potencial que también queremos mostrarles dentro del EGISCómez una vez más recordándoles con el logo de EGISCómez ustedes vuelven al home o a la página inicial donde está toda la parrilla de módulos que hoy dimos o tuvimos ese enfoque más práctico y más dado a esos módulos pues muy muy de data muy muy estadísticos muy numéricos muy gráficos pues el objetivo de la sesión de hoy y aprovecho quizás ya para terminar si si alguno de ustedes tenga preguntas dudas inquietudes que quieran hacer pues gracias a todo lo visto en esta sesión no sé si de pronto alguien quiera agregar algo adicional o tenga alguna inquietud particular que pues nos quiera manifestar realmente pues es bastante bastante interesante bastante importante lo que tengan allí por decirnos entonces pues quedo súper atento a pues al tema de lo que ustedes tengan allí por por pues por mostrarnos no sé pues si alguno de ustedes quiera preguntar algo ya sea por el chat o por medio del micrófono levantando la mano pues quedamos súper atentos no sé si alguien tiene alguna apreciación o no sé si de pronto el profesor quiere agregar algo más creo que están callados bueno quedó todo entendido o quedaron muy perdidos no créanme Norlando que que muchos de los estudiantes que están aquí conectados incluso ya Daniel Alejandro Villa subió la mano créanme que muchos pues de pronto un poquito callados en cuanto a la participación pero sé por lo poco que los conozco a los que están aquí conectados porque pues realmente algunos de ellos los conozco en la presencialidad pero pues desde el año pasado los cursos con los que hemos estado tenemos esa esa desventaja que no tenemos esa relación tan directa como anteriormente la presencialidad entonces lo poco que los conozco los jóvenes actuales de los cursos que estamos orientando en este semestre sé que todos o la gran mayoría pues aprovechará al máximo esta esta capacitación y Orlando créanme que que pues muchos de ellos están ya preparando para ese perfil profesional que incluso nuestra salón de clases y pues en cada una de las capacitaciones y charlas de de la UFPS en eventos y demás les hemos venido transmitiendo esa importancia de las habilidades competencias el cómo se debe desempeñar un próximo profesional con todos estos cambios coyunturas disrupciones que la virtualidad nos ha traído y que y que el mercado laboral requiere entonces démosle paso a Daniel Alejandro Villa que creo que por allí iba a hacer algún comentario o pregunta Daniel permiso buen día no lo que quería saber es si LegisComes como tal es un programa 100% colombiano o es a nivel internacional muy buena pregunta es 100% colombiano pues como vemos en un ejemplo que hicimos con Ecuador y Estados Unidos pues también tenemos estadísticas en LegisComes de muchos otros países de hecho en total creo que son 44 países que se tiene información pero por supuesto al ser colombiano donde se tiene más profundidades con Colombia que es donde pues tenemos más más detalle o más profundidad de detalle de variables importaciones exportaciones que es lo que tenemos allí los ejemplos que vimos y los ejercicios que hicimos pero muchas gracias a Daniel por la pregunta también tenemos la mano levantada de Nelson Tancho buenos días yo tengo una pregunta LegisComes sus bases de datos se basan en que digamos en convenios con los gobiernos o de páginas internacionales o sea que basan su base de datos o convenios digamos la Arturo Calle me llamó mucha atención digamos cómo llegan a tener toda esa información excelente pregunta bueno muy bien toda la información que ustedes ven en LegisComes proviene primero que todo de la DIAN después de la DIAN pasa al DANE que hace una depuración y después si llega a Legis como tal que pues ya se plasma allí en LegisComes y pues como ustedes ven es información pues total 100% verídica real pues al día de hecho en LegisComes siempre van a encontrar información actualizada en un promedio de dos o máximo tres meses hacia atrás es el promedio que maneja LegisComes entonces eso pues es lo que quería pues contarles en tema de pues hablándolo entre un minos o el tema de LegisComes eso pues quería contarles y muy buena pregunta de Nelson claro que sí toda esa información real pues de entes o entidades encargadas de manejar toda esta información pero bueno muy bien que bueno que están allí súper atentos y consultando si Norlando adicional pues lo que ya hemos venido diciendo en otras capacitaciones sabemos muy bien que todos estos módulos pues hoy solamente vimos algunos pero sabemos que todos estos módulos están dispuestos o disponibles para cada uno de los docentes y estudiantes de la UFPS en el caso de nosotros el plan de estudios de comercio internacional contamos con este sistema de inteligencia comercial desde hace unos años atrás y pues estos últimos dos años 2020 y 2021 se ha incrementado el indicador de uso incluso se seguirá incrementando este indicador porque esa es la idea de este tipo de capacitaciones Norlando y de igual manera no sé si podemos aprovechar usted puede de pronto comentarnos esas capacitaciones que ustedes en el EGIS realizan eventualmente y de igual manera esas capacitaciones que están abiertas para que dentro de un tiempo pues estemos poniéndolas en marcha personalizadas con la UFPS y certificadas entonces Norlando no sé si puede hacer también este esa invitación aquí a nuestros estudiantes y como esto va a estar grabado y pues subido a las redes sociales del plan de estudios pues invitar a cada uno de los de los estudiantes y docentes para que participemos de estas de estas charlas capacitaciones que van a aumentar el indicador pero no solamente el indicador sino el conocimiento y el desempeño tanto en el salón de clases como en nuestro perfil profesional perfecto no claro que sí esa es la idea de hecho y usted lo acaba de decir pues haciendo acá un preámbulo de pronto el tema de la importancia que tienen estas sesiones porque sabemos que algunos de ustedes o muchos de ustedes de pronto ya han estado en las sesiones de capacitación pero como siempre les decimos siempre se aprende algo nuevo usted puede ver un mismo tema dos o tres veces pero cada vez que lo ve algo nuevo vio algo nuevo aprendió algo nuevo salió entonces es muy interesante el hecho de que ustedes puedan participar de estas sesiones de estos espacios de capacitación que pues siempre siempre van a traer cosas interesantes cosas nuevas para todos nosotros entonces ese pues es el mensaje puntual que pues les dejamos a todos y no sé si de pronto alguien quiere tener alguna apreciación adicional las capacitaciones eventuales que ustedes hacen en la plataforma de legis no hablando no se podrá compartir ah claro que sí es decir los eventos los eventos correcto si de hecho cuando suceden eventos ya sean en términos de este mundo del comercio exterior por supuesto se comparten con se compartirán también por supuesto con docentes o pues allí áreas de biblioteca y demás para que sean compartidos con ustedes estudiantes y si tienen el espacio disponible pues puedan conectarse ya que legis como tal genera cierta cantidad de eventos al mes gratuitos pero no son una cantidad grande pero uno tiene un enfoque en su mayoría jurídicos pero cuando hay eventos de comercio exterior por supuesto se les comparte a ustedes para que puedan participar claro que sí perfecto hablando entonces no le quitamos más tiempo realmente agradecidos creo que ya hemos culminado con las cuatro jornadas que habíamos programado en orlando con las asignaturas que yo oriento este semestre entonces nuevamente pues solicitarle su aprobación para poder publicar esto en nuestras redes sociales y pues compartirlo abiertamente y pues gracias por parte del plan de estudios el programa de comercio internacional la UFPS en las directivos muy agradecido personalmente y el equipo de trabajo interno del programa por este tiempo que usted pues nos comparte un tiempo de calidad en nuestro mejoramiento tanto en el salón de clases con la herramientas pedagógicas que podemos contar nosotros los docentes pero no solamente es eso incluso en Orlando yo les comparto siempre a mis estudiantes mucho de lo que nosotros hacemos en un salón de clases en ese proceso de formación no es tanto o no es todo perdón lo que nosotros realmente necesitamos para poder ser profesionales competitivos en un mercado totalmente mucho más competitivo del que nos tocó a usted en Orlando o a mí en este mercado en el que se encuentran los jóvenes actualmente deben mucho más allá preocuparse no solamente por lo que hacen en el salón de clases sino por por mucha más esa formación autónoma esa formación didáctica tecnológica de capacitaciones eventos diplomados cursos todo lo que comúnmente pues uno les comparte en esas habilidades tecnológicas habilidades blandas todo ello que nosotros de una manera muy repetitiva les compartimos a nuestros estudiantes es importante que ese estudiante empiece a ir más allá de lo que el profesor les comparte y por último también recordarles que dentro de muy poco ustedes van a ser practicantes profesionales la empresa si usted quiere ser competitivo en esa empresa pues esta es una de las habilidades o competencias que usted puede tener en este uso y aprovechamiento del sistema de inteligencia comercial que si ya se dieron cuenta lo pueden abrir ustedes como estudiantes activos y ya cuando nos graduemos igualmente existirán otra serie de bases de datos herramientas virtuales que en Orlando la última encuentro que tuvimos la semana pasada también hablábamos de esas herramientas virtuales que no sé si de pronto usted también nos puede compartir para que los estudiantes no solamente lo escuchen del profesor sino también de una persona externa la importancia que tiene en el mercado laboral real y la experiencia que de pronto en Orlando nos ha tenido de esa ventaja de conocer plataformas tecnológicas ¿Norlando qué puede de pronto contarnos? Pues de hecho muy buena muy buena muy buen tema porque pues como ya se ha hablado con grupos anteriores también y es muy relevante e importante el hecho de que ustedes conozcan o pues de forma de pronto más automata más autodidacta ustedes sean curiosos y puedan explorar y aprender sobre herramientas de manejo de información pues desde lo base lo base es Excel es decir sé que pues de pronto hasta el momento no he conocido una universidad que dentro de su plan de estudios tenga alguna materia en algún semestre que se llame manejo avanzado Excel no lo hay de hecho eso es una competencia como decimos casi que automata ustedes de forma autónoma deben pellizcarse como se dice ahí atento que usted tiene que aprender Excel porque Excel es una herramienta básica para que ustedes entren al mundo laboral ustedes tienen que aprender Excel pues por defecto y aparte complementos como dice el profe herramientas como Power BI o Power Business Intelligence que va de la mano con Excel y pues con otras fuentes de información que nos permite tener una visualización más amplia de la información de los datos un cruce de bases de datos de estadísticas de ventas de compras que ustedes van a estar muy de la mano con eso cuando sean profesionales ustedes van a estar muy al día a día pues con ese tipo de manejo de información y demás que pues nos nos muestra la realidad laboral entonces una vez más el mensaje es que ustedes puedan en lo máximo posible hacer un curso de Excel ya sea pues por supuesto gratuito hay muchas opciones si es certificado mucho mejor pero pues es algo muy de forma autónoma que ustedes puedan aprender este tipo de herramientas porque créanme que es indispensable es algo esencial para su día a día futuro laboral ustedes que ya están de pronto en una recta final como se dice en tema laboral entonces nuevamente pues ese es el mensaje también para ustedes estudiantes que lo puedan aprovechar y conocer pues al máximo así es no le quitamos más tiempo muchísimas gracias a usted por este espacio y pues por interno estaremos comunicándonos para otros eventos y demás capacitaciones que se han programado tanto con docentes estudiantes y el próximo semestre no volveremos a molestarlo muchas gracias claro que si no profesor César muchas gracias nuevamente a usted y a todos ustedes por su tiempo por la invitación espero haya sido de gran provecho este espacio que hayan podido cacharrear ingresar loguearse y hacer ejercicios como los que hicimos hoy nuevamente gracias a todos desearles entonces muy buen resto de semana muy buen provecho ahorita en un rato y que estén muy bien para todos muchas gracias gracias muy amable palamos la grabación gracias gracias Gracias.